La situación es desesperada. Retrasos en los desplazamientos, aislados en carreteras de servicio. El gobierno francés da una tregua de seis meses, pero los piquetes de la frontera anuncian volver a la carga el fin de semana. Estamos teniendo muchos problemas, porque prácticamente todos los camiones que circulan por Francia se están viendo afectados por todas estas protestas. Estamos teniendo camiones parados durante mucho tiempo, muchos días. Muchas mercancías perecederas están siendo rechazadas con las pérdidas que esto conlleva. Se han perdido de momento 15 días de trabajo en torno al 50% de la facturación de un mes. Es un completo desastre. No podemos hacer planificaciones de viaje, no sabemos cuándo vamos a crear los retornos. No estamos atendiendo a nuestros clientes con las fechas de carga programadas y está siendo un colapso total. Colapso que no tiene trazas de solucionarse a corto plazo. Yo soy bastante pesimista en este tema. No sé lo que durará. De hecho, ya están anunciando que el fin de semana que viene van a seguir las protestas. Colas a Neirún, te colas a la Junquera y ya poco más puedes hacer. La verdad es que desánimo y pesimismo total. Una sensación que cunde entre las empresas de transportes, por experiencias como las que relata este chofer atrapado por uno de los piquetes. Y de pronto atascados totalmente. Allí me tiré tres horas, en kilómetro y medio. Entonces había una persona ahí con estos de los chalecos amarillos y estaban en el peaje. Los gendarmes no hacían nada, como siempre. Muy chocante que estemos en la campaña de Cítrico y se paren los camiones. Y en los peajes levantados... Vamos, creo que con cierta intencionalidad nos sentimos hasta secuestrados porque esta gente nos impide realizar nuestro trabajo. Yo entiendo que hagan cortes, que te retengan y tal, pero tenerte parado. Como el otro día, cuatro días, la costera española ha cortado. Tienen soluciones sin esperanza. Por parte del gobierno francés yo no espero nada. Históricamente siempre que ha habido algún tipo de problema ellos no han atendido ninguna reivindicación. Los piquetes amarillos asolan París y tienen en jaque las flotas de camiones de media Europa. Son los piquetes. Los piquetes amarillos asolan París y tienen en jaque las flotas de camiones de media Europa.